Tú di que no era un tiguerón, tú di que no era un tiguerón, Fribando en toro y me salió, Fribando en toro y me salió, Tú di que no era un tiguerón, tú di que no era un tiguerón, Fribando en toro y me salió, Fribando en toro y me salió, Pa' que tú te pones a hablar, si tú no vas a resolver, Pa' que tú te pones a hablar, si tú no vas a resolver, Si tú no vas a resolver, ¿a qué tú te ponen a hablar? Si tú no vas a resolver, ¿a qué tú te ponen a hablar? Porque soy un gallo, que tú me gusta pila. Deja que te haga la cumba, soy de tequila. Que tengo que poner a que tú toque la cuida. Ey, mimi, tú no vamos de gira Date tranquila, no me haga bulto En el segundo recuadra tu luto Débate de mí, que yo no discuto Es que tú vas a coger pileguto Así que tú vas a gritar Pa' que prendas respeto Tú dices que no soy de él Te voy a hacer como un tiguerón Pásame la botella de hierro Te la va a beber en mi verón Tú vas a ver que tengo el sazón Tú dices que no era un tiguerón Tú dices que no era un tiguerón Frigando en toro y me saño Frigando en toro y me saño Pa' que tú te ponés a hablar Si tú no vas a resolver Pa' que tú te ponés a hablar Si tú no vas a resolver Si tú no vas a resolver Pa' que tú te ponés a hablar Si tú no vas a resolver Ay, que tú te pones a hablar Pucha y pluma, pucha y pluma No hay cerveza, solo espuma Mete manos pa' que presuma Tú una madre boca de yuma Y ya, ya, solo un ratico y ya, ya Tú di que no hay beboza Viste que no eres de na Así que tú vas a gritar Pa' que prendas respeto Tú dices que no soy de na Tú di que no era un tiguerón Tú di que no era un tiguerón Fribando en toro y me salió Fribando en toro y me salió ¡Qué burla! Vuelve a 37 con Yami Yami Yami, mami chula Oye, no te la di tan rápido Te la di semi, semi, semi Tromo X, Big Chris, Draco Vence la madre mía Hood Music, Tromo X, Big Chris, Draco Chano X Ya, 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 ya Ya, 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 ya la di tan, ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya lo hayan